Bueno, Coronel Puentes, regálenme su nombre completo y su cargo. Coronel Germán Puentes Aguilar, comandante de la octava brigada del ejército. Bueno, Coronel, tienen ustedes algo muy especial en el eje cafetero y es ese pedaleo como es a motivar el ejercicio y sobre todo el turismo aquí en esta zona tan importante para el país. Sí, como nosotros hemos hecho una travesía, dada pues una iniciativa del deporte y de hacer ejercicio de la cultura del ciclismo en el Quindío, hicimos una travesía que se llama Pedalea por tus héroes, el reto de la cordillera. Esta travesía consistió en 78 kilómetros, algo exigentes y tuvimos una convocatoria de cerca de mil personas, mil ciclistas que vinieron del Valle, del Cauca, incluso de la costa y logramos una integración muy importante entre el ejército y la población civil alrededor de este deporte. ¿Cuándo va a ser esa segunda travesía? Tenemos planeado hacer una segunda travesía en el primer semestre del 2015, calculamos que en abril debemos tener lista la segunda travesía Pedalea por tus héroes. Ustedes ayer también participaron de una pequeña travesía, un poco de pronto más corta, pero también con el ministro de Defensa y le estuvieron mostrando esto y eso podría nacionalizarse, este Pedalea por tus héroes. Claro que sí, es una iniciativa, al señor ministro le gustó mucho, hicimos un ejercicio interesante, pedaleamos 40 kilómetros, con el señor ministro sobre áreas rurales, mostrando que no solo es un buen ejercicio, sino que el ambiente de seguridad en el Quindío está en unos niveles muy altos y eso permite, digamos, practicar este tipo de deportes por las veredas y las zonas rurales. Perfecto, listo. Listo.